Grupo Oro presentan en Yehualtepec y tuvo comunicación con más, pero mucho más de 10 mil poblanos, tan solo en Quecholac 8 mil, 8 mil poblanos dialogaron con él eso es lo que queremos nosotros queremos que la ética se apodere de este trabajo político y que no sea esta práctica del enfrentamiento, de la descalificación A ver, preguntaría, no es que es más bien un tema no solo falto de ética, sino exceso de protagonismo, exceso de escándalo no es un tema más bien mediático para subirse a una palestra que con toda franqueza la palestra ahí está me da la impresión de que lo que hacen falta son más bien propuestas concretas ideas razonables, ideas de altura, talla pues talla en los políticos Yo creo que por lo que respecta a nosotros, yo hablo de lo que sucede en el PRI yo no puedo hablar por los demás partidos nosotros tenemos propuestas, el candidato López Zavala sabe que tenemos que mejorar en Puebla la calidad de la educación sabe que tenemos que abrir espacios laborales para los jóvenes y para los adultos y para eso se requiere impulsar la pequeña y la mediana empresa y apoyar a las actuales buscar la forma de tener una comunicación con los empresarios de ahora para ver cuál es su, qué les duele qué tiene que hacer el gobierno para que crezcan y para que resuelvan sus preocupaciones porque también las tienen hay empresas cerradas por algunos asuntos de tipo laboral concretamente una por asuntos de tipo laboral y hay otras que tienen pendientes con la Secretaría de Hacienda pendientes con algunas instituciones financieras y el gobierno no puede estar ajeno a esos sentimientos de los empresarios debe ser muy sensible por otro lado se tiene que buscar la forma de que en Puebla todo mundo tenga cobertura de salud y esos son los temas que a la gente le interesan que nuestros jóvenes tengan opción de ir a la universidad que no se queden con esa ilusión con esa esperanza con esa frustración lo que quiero decir es que hay asuntos mucho más importantes que el de ayer hay asuntos que importantísimos que son los que quieren que se traten eso es lo que quieren los poblanos que son los que quieren que se traten ya no quieren una política que denigre no quieren una política de la que te avergüences Iván entonces yo vengo a eso a señalar que el PRI tiene una idea muy clara luchar y por los intereses de los poblanos buscar las mejores soluciones para la gente para los jóvenes para los adultos para los adultos mayores para todo mundo buscar la forma de que haya paz tranquilidad armonía social yo por eso veo a la política como un elemento que debe tratarse con alegría con gusto con optimismo y lo de ayer bueno yo confío lo aspiro a que ya no debe suceder aquí afuera está la señora Erika que es una poblana muy distinguida una señora muy seria mamá de uno de los jóvenes que ayer fueron detenidos esto fue ayer en la madrugada es un hecho que a mí no me gustaría ya seguir manejando y bueno ella es testigo de cómo yo llegué a la procuración y señalé claramente que los jóvenes eran víctimas que los jóvenes habían sido utilizados esto fue una producción de Grupo Oro y